La bandera es un símbolo que los representa como argentinos. Independiente significa poder hacer las cosas vos solos sin que otra persona te ayude. La bandera sirve para que nos identificamos. Por ejemplo, hay un partido muy importante y la tribuna tiene las banderas de Argentina y sabemos que es nuestro equipo. ¿Qué significa ser independientes? Ser independientes significa que podemos decir lo que pensamos y hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que queramos y lo que pensemos que es lo mejor para nosotros. Tener una bandera nos representa como país y quiere decir que somos un país independiente. Ser independientes significa ser libres y tener la libertad para tomar decisiones propias. Tener una bandera sirve para representarnos como habitantes de Argentina. Ser independiente quiere decir que no se depende de otra persona para hacer algo o que no se quiere depender. Un país es independiente cuando no está sujeto al poder de otro país. La bandera nacional sirve para representar al país en el extranjero. Es uno de los símbolos más importantes que tiene una nación. Para mí, ser independiente es tener libertad de opinión. ¿Qué significa ser independientes? Para mí, ser independientes es ser libres y no depender de nadie. ¿Para qué sirve tener una bandera? Para mí, una bandera sirve para identificar un país. Ser independiente es ser yo misma sin molestar a los demás. Tener una bandera nos sirve para distinguirnos de los otros países. ¡Feliz día de la bandera! ¡Chao! Ser independiente es ser libres de los españoles. Y una vez al ser libres de los españoles, se creó nuestra nueva nación argentina. Y para identificarnos, Manuel Belgrano creó nuestra bandera argentina y nuestra escarapela argentina. ¿Qué significa ser independientes? Ser independientes significa poder tener nuestras propias decisiones sin que nadie nos diga qué hacer. ¿Y para qué sirve tener una bandera? Una bandera sirve para identificar el país, la ciudad y los pueblos. ¿Qué significa ser independiente? Vos podés hacer lo que vos quieras sin que alguien te tenga que decir. Vos podés ponerle, hacer tus propios trabajos sin que alguien te mande a hacerlos. Bien. Y en el caso del gobierno, ¿cómo sería ser independiente? Ser independiente para el gobierno. El gobierno, o sea, da órdenes, pero vos las haces y las respetás. Pero igualmente vos sos libre de hacer lo que quieras sin que nadie te lo diga. En el caso de 1810, nosotros... En el caso de 1810, como nosotros teníamos al rey de España, nosotros tuvimos que hacer algo porque no nos gustaba hacer lo que el rey quería. Entonces formamos nuestro primer gobierno patrio. Que ellos tomaban las decisiones para el bien de todos, no para, como en el caso del rey de España, para los españoles y no para todos. Bien. ¿Para qué sirve tener una bandera? Una bandera puede representarte como país o, en el caso de clubes, puede representarte como el club. Muy bien. Para mí es muy importante que hayan luchado para la independencia, pues si no el rey de España nos estuviera mandando y no tuviera personalidad nosotros. Pero ahora que estamos, que ya lucharon por la independencia, tenemos personalidad. ¿Y la bandera? Y la bandera nos identifica... Por ejemplo. Los colores de la bandera, por ejemplo, identifica el país. ¿Y esta noche? Y esta noche que juega Argentina contra Uruguay, con los colores de la bandera, nos vamos a dar cuenta. ¿De qué te vas a dar cuenta? De... De los... Del país. Hola, señor. Para mí la independencia es... ser libre de España y de todos los que nos quieran dominar. Y para mí tener una bandera es distinguirnos y que nos represente. Te mando un beso. Ser independientes significa ser libres. La bandera sirve para demostrar del país que somos. Ser independiente significa ser libres. No depender de nada ni de nadie. La bandera es un símbolo que nos representa como país. Ser independiente significa ser un país libre. Tener una bandera sirve para identificarnos como país. Para mí ser independiente es... Es hacer las cosas por nosotros mismos. Queremos de los órdenes. Hacer nuestras propias cosas, etc. Una bandera significaría un símbolo patrio que nos identifique como argentinos. Seño, para mí la independencia es... Ser libre, que le diga qué hacer, nada más tus papás. Y a nivel global no tienes que decir las cosas de otros países que digan tipo a la Argentina qué hacer. La bandera es un símbolo que nos representa a todos nosotros. La bandera sirve para identificarnos ante otras personas. Para mí ser independiente es el libre y no ser gobernado por otro país. Para mí es importante tener una bandera porque... Una bandera que nos represente en el mundo. Y es nuestro símbolo patrio. ¿Qué significa ser independiente? ¿Para qué sirve tener una bandera? Ser independiente es poder hacer cosas sin la ayuda de otras personas. Ser independiente es tomar nuestras propias decisiones. Ser independiente es decidir qué personas queremos que nos gobiernen. Tener una bandera sirve para diferenciarnos de los otros países. La bandera es un símbolo que nos identifica. Ser independiente quiere decir que no se depende de otro para hacer algo. En el caso de un país es la formación después de la separación de otro. Tener una bandera nacional sirve para identificarnos como país. Indica nacionalidad. Nos representa en el extranjero y también nos representa como ciudadanos. La bandera es uno de los símbolos patrios más importantes. La bandera es uno de los símbolos. 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 La bandera es uno de los símbolos.